Salió el tiro por la culata, porque si pensaste que me iba a callar. Ay, mi hijo, ni para eso sirves, ni para eso serviste, ni para silenciarme serviste. Daniel Novoa se había ido como tantas veces, más de 14 veces que se ha ido de viaje. Se había ido a Estados Unidos para realizar ciertas conferencias en diferentes universidades de Estados Unidos. Que claro, no sabíamos que iba a hablar, pero digamos que la gente es osada. Pero una de ellas le dice, no, aquí no vienes. Y esto es lo que nos comentaba Andrés Arauz, que se hizo viral, tan viral, que el gobierno tuvo que responder. Vamos a recordarlo, por favor, adelante. Mira, o va él o voy yo, pero no podemos estar los dos. Esta persona que era de la Casa Blanca. Ya. Entonces le dice eso a la gente de la Universidad de Yale, y eso sin duda, obviamente, no va a quedar mal con su propio gobierno. Le dicen, ¿sabe qué? No va más la conferencia. Pero eso creo que regresó antes. Y por eso regresó, porque si no iba a ser el mega escándalo de que le cancelaron en la Universidad de Yale. Publicó esto el mismo día y al día siguiente se armó el zaparrancho, pues. Imagínense, ¿cómo le vamos a decir? Porque además uno sabe cómo comunican las cosas. A Novoa nadie lo quiere. A Novoa a nivel internacional nadie lo quiere. Y el gobierno dijo, no, no pueden hacerle eso a mi pequeña bestia. Todo el mundo lo tiene que querer. Y al día siguiente Cancillería saca este comunicado. Vamos, por favor, a verlo. Para hacer un recorderis. El presidente Novoa suspende agenda en las Naciones Unidas y retorna al Ecuador. El presidente Daniel Novoa suspende su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y retornará al Ecuador este 25 de septiembre debido a una grave situación por la que atraviesa el país a causa de la sequía. Esto fue comunicado el 24 de septiembre. Esto fue comunicado el 24 de septiembre. El gobierno nacional presta todo su contingente técnico y logístico al momento para atender la emergencia en la capital, etc. Repito, ojo con la fecha. 24 de septiembre dice que el presidente va a regresar por los apagón. ¿Verdad? ¿Ustedes saben ese comunicado? Ahí está. La siguiente imagen que vamos a ver es luego de la publicación de lo que me cuenta Andrés Arauz. Andrés Arauz viene a este programa. Me cuenta esta parte. Yo pongo el fragmento, lo pongo en Twitter y al día siguiente lo que publica Julio Prado es este documento que vamos a ver ahora. Que recuerden que nosotros nos reímos porque era evidentemente falso. ¿No? Entonces lo que comunica a la señora Laritza, déjemele verlo por acá porque estoy más ciega que... Lo que comunica aquí a la señora Laritza de la Universidad de Yale, dice querido profesor, Laritza, perdón, no Laritza, Laritza. Querido profesor, The Consulate, además tenía un montón de errores ortográficos este documento, lo que dice es que bueno, vamos a cancelar. ¿Por qué decíamos que es falso? Porque incluso la firma de Julio Prado Espinosa, lo pusieron un montón de personas, fue hecho con Adobe, Adobe Photoshop o cualquier cosa de esta. Y además miren el sello de República de Ecuador que tú ves que está en imágenes porque ni siquiera pudieron, fueron, se apuraron tanto porque estaban tan desesperados de sacar este comunicado que lo mintieron. Entonces lo firma Julio Prado Espinosa, embajador, ya, embajador, cónsul general de Ecuador en Connecticut y pone arriba 23 de septiembre. Esto, este documento, lo pusieron el día siguiente de que Andrés Arauz me comunica la situación y que nosotros lo publicamos y que se armaron los memes diciendo que a Yale le había cancelado la conferencia a Daniel Novoa por un violador de derechos. Salieron los memes y las camisetas, ya le cancelaron todo eso, ¿verdad? Supuestamente este documento fue enviado el 23 de septiembre, supuestamente porque evidentemente esto es falso. Esto es falso. Muchísimos periodistas lo reprodujeron, muchísimos periodistas lo compartieron y dijeron, gobierno desmiente que le hayan cancelado. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Ese es el contexto. Vamos ahora, por favor, Guillermino, a lo que nos compete. De ahora en adelante usted va a ver tres documentos importantes. Tres documentos o cuatro para ir señalando. Vamos con ese primerito. Para que ustedes vean lo que es un documento oficial, ¿no? Vamos, Guillo, por favor, pongámosle ahí. Aquí dice República del Ecuador, ven la firma electrónica abajo, ven un sello real abajo, por ende, es un documento real. Sobre todo para que ustedes estén pendientes de que el que acabamos de ver para nada era real, ¿no? Que se apuraron, estaban así como, apúrate, apúrate, apúrate. ¿Qué es lo que dice este documento? Porque lo envía para el embajador Julio César Prado. Asuntos informa sobre cancelación de visita a New Haven por parte del señor presidente y comitiva. En referencia a la visita de la ciudad de New Haven por parte del presidente, la señora canciller y la comitiva oficial prevista para el día viernes 27 de los corrientes Cúmpleme informarle que la presidencia de la república ha comunicado la cancelación de todas las actividades programadas para este 27 de septiembre debido a cambios en la agenda del señor presidente Daniel Novoa, ¿verdad? Señor presidente de la república. Información que tramito para los fines pertinentes y ahí concopia al viceministro de movilidad, a José Muñoz, coordinador del gabinete, en fin, a todos ellos. Ahí está la firma electrónica de Pablo Andrés Roldán, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿y cuál es el problema? Miremos la fecha de arriba, 21 de septiembre. El siguiente documento, Guillo, por si acaso, porque el siguiente documento justo está señaladito, para que la gente no se me pierda. La fecha de arriba dice 21 de septiembre de 2024. 21 de septiembre de 2024. Ni siquiera el que incendió Quito había pensado en incendiar Quito. Con eso les digo, voy diciéndoles la cuestión. Ni siquiera el que había participado en esta situación de los incendios había pensado en comprar los fósforos para incendiar Quito. ¿Ok? Estamos claros en eso, ¿no? 21 de septiembre. El 21 de septiembre. ¿Cómo? Si Cancillería, ya el gobierno había publicado que se canceló la visita el 23 de septiembre por el tema de los apagones. ¿Cómo es que el 21 están cancelando las actividades en jail? ¿Cómo es posible que el 21, cuando el tipo no había ido al tuti a comprar los fósforos, o cualquiera que haya hecho esto, no había ni siquiera pensado en los incendios? ¿Cómo es que el gobierno, cómo es que hay este documento totalmente oficial que dice el 21 de septiembre, que se informa sobre cancelación de visita a New Haven, donde está la universidad de Yale? Yale, Yale, el 21 de septiembre. Porque además, además, vamos con los siguientes documentos. Porque las otras cancelaciones, recordemos que iba a un tema de la ONU e iba a dar en algunas declaraciones. Esta es una cancelación, si no me equivoco, la que viene de Harvard, o no, esta es la de la ONU. La de la ONU dice 24 de septiembre. Efectivamente, ahí está la cancelación del 24 de septiembre, cuando ya el presidente ya estaba, bueno, volando para Ecuador y todo esto, para supuestamente resolver el tema de los incendios, que no resolvió nada. No, como siempre. Es un gobierno que no resuelve absolutamente nada. Es un tipo que no resuelve nada. Pero esta, esta específicamente, que es la de la ONU, y la siguiente, por favor, que es un correo, en donde habla de Harvard y demás, es la del 24 y 25 de septiembre, respectivamente. Ahí está la documentación. Lo que estamos viendo, ah, bueno, recibido, esto es fecha del miércoles, 25 de septiembre, a las 4 y 7 pm, recibido, y esperemos que la situación, les traduzco, se resuelva en Ecuador. Saludos, Aaron, dice. La bajo, está el primer mail, donde dice, como mencionamos por teléfono, le estoy enviando la carta del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, que le envía a usted, donde se excusa porque el presidente Daniel Novoa no podrá atender en Harvard este evento, precisamente por las cuestiones de los incendios en Quito. Esto que ustedes están viendo ahí, que se lo acabo de traducir, es el mail que envían para decirle, el 25 de septiembre, que el presi no va a ir a Harvard. 25, ya los incendios estaban al 24, ¿verdad? 25, a Harvard le dijeron, sí cancelamos, efectivamente, porque está el tema de los incendios, y él, lamentablemente, le jodieron el viaje y tuvo que regresar a Ecuador. Pero no la del 21 de septiembre, que es la de Yale. Guillo, por favor, ponme de nuevo la primera hojita, ponme de nuevo la primera hojita. Le cancelaron en Yale, y el gobierno mintió, 21 de septiembre. Le dicen no, porque resulta, y acontece, que tengo información también, de que la cancelación probablemente se hizo por llamada. Se le dijo, mire, señor presidente, usted no puede ir, por lo que dijo Andrés Arauz, ¿no? Usted no puede ir porque usted es un violador de derechos humanos, y hay alguien de la Casa Blanca que también va a dar conferencias, que no quiere estar donde está un autoritario tirado a dictador suelo, y que se mete en una embajada, y no, no vamos a... Probablemente esto haya sido por llamada, por algún mail, o por algún mensaje, evidentemente no se tiene, pero que eso fue el 21. Yale le canceló a Daniel Novoa. Y ustedes me dirán, bueno, pero, pero, ¿esto qué importa? No, sí importa, porque a nivel internacional Novoa está quedando como puerco, discúlpenme. Daniel Novoa está quedando como un violador de derechos humanos. Y ojo, no es solo Yale, no es solo Yale, no es solo lo que estamos viendo en pantalla, es como mintieron después. ¿Cómo mintieron después? Y cómo probablemente hicieron toda la parafernalia de lo de que el presidente Rafael Correa ya no podrá ingresar a Estados Unidos y demás, para tratar de tapar la vergüenza que es que una universidad de las lí, o sea, iba a decir en inglés, de primer nivel, le cancele una conferencia a Daniel Novoa, presidente de Ecuador, por violador de derechos humanos. Ahí está, esto sí es un documento oficial, ahí está la firma electrónica, este es el sello, no lo que se inventaron. Guillo, por favor, encuéntrame el documento falso donde está Julio Prado firmado con Adobe Photoshop y lo vuelvo a poner, esto es un documento real, ahí tienen la firma electrónica, ahí tienen lo que significa, ahí fíjate que arriba decía el 002, esto no es un documento real, miren los colores diferentes, miren la firma de Julio Prado, miren el color de la letra, miren el sello, esto no es real, se lo inventaron para poner que el 23 de septiembre es que habían enviado el mail para cancelar. Mentira. Daniel Novoa, eres un mentiroso, quedaste mal de nuevo, quedaste mal de nuevo, quedaste mal, te cancelaron en jail, te lo cancelaron y además hiciste esto falso, mentiste, pusiste a Cancillería a enviar un comunicado, ¿para qué? Para tratar de preservar tu ego, porque a ti no te molesta que haya incendios o que haya habido incendios en Quito, lo que te molestaba es que fueras el hazmerreír a nivel nacional e internacional. Gracias, Guillermo. Que fueras el hazmerreír a nivel nacional e internacional. Y esto es doloroso para el país, ojo, porque que una universidad de alto prestigio le cancela un presidente precisamente por esto, es porque pone el Ecuador en un momento bien feo, que ya lo hizo The Economist, que ya lo hace esta universidad, pero que también lo vimos en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, donde no hubo uno, señores. El rey de España no tiene ninguna competencia en la democracia, es un rey, precisamente, es monarquía. Democracia para él, ¿qué es eso? Dice, tengo que buscarlo en el diccionario. El rey de España, nada, es para tomarse una foto con la vinia y nada más para decir, mira, estuve al lado del rey de España, porque es lo único que quieren, con el fémur del rey de España. Tomarse una foto con el fémur del rey de España. No hizo nada, faltó a la cumbre, se demoró una hora, se fue, no permitió que los empresarios ingresaran, todo esto. Y a nivel internacional, muchos de los primeros mandatarios, los jefes de Estado a nivel iberoamericano, dijeron, no voy, porque te metiste en una embajada de México, no voy porque le estás haciendo absolutamente un acto de violencia a tu vicepresidenta, no voy porque eres autoritario, no voy porque tienes abandonado al pueblo, no voy porque hay inseguridad, como dijo el de Paraguay, no voy porque no hay energía eléctrica. Entonces, yo estoy poniendo esto ahora, precisamente, ay, pero bueno, Alondra, no, 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 lo estoy poniendo porque es necesario que ustedes vean, ustedes vean primero la falsificación de documentos, porque yo no sé mucho de Photoshop, yo de hecho me pongo filtritos en Instagram, en alguna fotito nada más, hasta eso llego, pero no hay que saber de Photoshop para saber que este documento que enviaron después de la entrevista con Andrés Arauz, era falso. Entonces, ¿falsificaron un documento? ¿Se inventaron algo? Por eso todo el mundo decía, no, pero si Jay le acaba de decir, este evento ha sido cancelado, ha sido cancelado, ha sido cancelado, el mismo Jay lo comunicó. ¿Ah? No es Alondra, no, 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 no. Es para que vean que Daniel Novoa no lo quieren. Que Daniel Novoa, la imagen que ha dado Daniel Novoa en este último año de Ecuador es de extrema violencia. Es de extrema violencia. La BBC publicaba el otro día que fuimos al siglo pasado, fuimos a la Edad Media porque no hay energía eléctrica. The Economist publica que somos un narcoestado. CNN publica que ven las muertes en Ecuador y las masacres. Y los medios de aquí, molestos porque mira la imagen de Ecuador en el mundo, coño, pero moléstate con quien está poniendo la imagen de Ecuador en el mundo en un nivel paupérrimo. Con Daniel Novoa, moléstate. Falsificaron documentos, dijeron que era mentira. Le pagaron a periodistas para decir que lo que decía Andrés Arauz era mentira. Y ahí está tu mentira. Ahí está tu mentira. Documentos. Que acreditan que sí. Cierto que el 25 mandaron los mails a Harvard y demás, y al tema de la ONU, diciendo, está cancelado por los incendios. Pero Yale, papá, te cancelaron. Te cancelaron. No te querían ahí. No te querían ahí. Y ninguno te quiere. Nadie te invita a una cumbre. Nadie quiere que vayas. Además, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Quiénes están detrás de esa falsificación de documentos? ¿Quiénes están detrás del pago a periodistas? Para que le cuiden la imagen a Daniel Novoa. Le cancelaron. Ya le cancelaron. Sí, yo me río. ¿Saben por qué? Porque ese meme de que la mentira tiene patas cortas, precisamente porque Daniel Novoa es bien chiquito, es que yo me río porque evidentemente los que tienen la verdad están ahí. Y uno siguió investigando. Y yo dije, déjame investigar. No soy de las que pone documentos ahí donde que sí, que paraísos fiscales y que no sé qué, con unas cosas que no se entienden y que están falsificadas. No, vamos con claridad. Vamos con realmente cuáles son los documentos. Y ahí tienes. ¿Qué me dicen ahora? ¿Qué van a decir ahora? Porque esto yo lo voy a publicar en un ratito. Esto yo lo voy a publicar en un ratito. ¿Qué van a hacer? O se van a quedar callados. ¿Se van a quedar callados? Creo que es lo mejor que harían, ¿no? Creo que es lo mejor que harían. Pero ¿saben por qué no lo van a hacer? Porque así como Saida Rovira y como la ministra de Educación, la tristeza de Educación, tristeza Crespo, no se quedan callados cuando yo les interpelo y lo que hacen es responder porque lo único que les importa es su ego. Lo único que les importa es ser parte de un gobierno autoritario violento. Lo único que les importa es su sueldo. Lo único que les importa es su prestigio. No les importa el pueblo. Por eso mienten y mienten y mienten. Daniel Novoa y toda su comitiva son unos mentirosos. Y aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Salió el tiro por la culata porque si pensaste que me iba a callar. Ay, mi hijo, ni para eso sirves. Ni para eso serviste. Ni para silenciarme serviste. A ese nivel.